Advertencia. La siguiente serie de vídeos están conectados a la serie de loquendo adventures. Los capítulos sobre el desastre líquido, son parte del torneo en el que Jeff está activo, esos vídeos serán tomados como días en loquendo city, pero de igual manera pueden contener algo para la trama principal. Sin más advertencias de mierda de parte del creador del vídeo, continuemos. Estás a punto de morir. Deja de gritar que nadie te va a ayudar. Todos están muertos. Incluyendo el poderoso Jeff. Maldito. Jeje, todavía tienes aliento para decirle esas palabras tan miserables. No puedo creer que todo haya acabado, no lo puedo creer. Jeff, derrotado. Los amigos de Jeff también murieron. Todo está perdido. Aguarden un segundo, la gema. Eso es con la gema podré regresar algo o alguien al pasado. Qué bueno que escribí esta carta hace tiempo para Jeff. Se la mandaré, para que no suceda nada de esto. Ocus Pocus, transporta el objeto que te ordeno. ¿Pero qué? Jejeje. Querías regresar al pasado. No exactamente. Lastima. Un mes antes. ¿Qué bonito día? Todo tranquilo. Creo que hablé demasiado rápido. ¿Por qué siempre hay walfitas volando todos los días? Te ayudo con eso. Ae ae ae. Filia, era necesario que mandaras a volar a Medic. Pues como él lo dijo, todos los días hay walfitas volando, y sabes que es él. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Voy a buscar cosas en mi cofre, sirve y encuentro algo bueno. Mientras yo iré al centro comercial con Mickey. Mickey, maos. Mejor vete a tu cuarto si no quieres salir volando. Ok, ya me voy. Mickey, vámonos al centro. Vamos. Este baúl está más vacío que mi corazón. Ok, no existe. ¿Compramos esto? No. ¿Qué dices de esto? No. ¿Pero esto sí verdad? Que no. Porque no compramos lo más grande, nos divertiremos mucho si lo tenemos. ¿Sí que el par de pendejos destruyan la ciudad? No así estoy bien. Mejor ya vámonos que ya tenemos todo. Está bien, vamos por chocolates. Vámonos, se nos está haciendo tarde. Ya voy. ¿En serio tenías que comprar muchos? Ah, pero ¿qué es lo que me acaba de caer en mi cabeza? Un pergamino y una gema. Me pregunto por qué habrán caído del cielo. Como sea los voy a recoger. Sirve y Jeff revisa qué es. Jeff ya llegamos y traemos algo para ti. Es algo de comida. No. Entonces no quiero nada. Espera, Ana, ¿qué acabas de decir? Nada, nada, ¿qué es lo que traen para mí? Esto. ¿Un pergamino y una gema? Qué extraño. Dice mi nombre y está escrita con la letra de Goku. Jeff. Si estás leyendo esto, significa que llegó la carta al pasado. Soy Goku del futuro y te aviso algo muy malo que pronto ocurrirá en la ciudad, por favor entrena un poco más porque un día, saldrás a la calle y encontrarás un corazón. Ese corazón tiene poderes y hará que ayudes a una organización que protege el universo, ellos te pedirán ayuda ya que las gemas han sido robadas y esparcidas por todo el universo. Después llegaran todos los responsables del desastre y acabarán con todos incluyéndote, para evitar eso, necesitas confiar en las personas que pronto te visitarán, ya que, al no hacerles caso murieron todos incluyendo a los aliados nuevos. Por favor evita que el universo sea destruido, guarda esta gema morada contigo y no dejes que la vea ningún extraño. Firma Goku. Oh mierda. Ya veo. Esta gema es muy poderosa, la estudié como me lo pediste y da resultados muy impresionantes. Con unas cuantas más, cualquiera está el más débil como... Como tú. Déjame terminar. Sí lo siento. Cualquiera hasta el más débil puede recibir el poder de todo el universo, incluyendo los multiversos existentes. Jeff debemos proteger esto a toda costa, con todos los enemigos que hacemos cada día, no se sabe quién podría tomarla. Tienes razón, lo mejor será que la cuidemos bien, por lo mientras crea una caja para guardarla, mientras saldré a buscar algunas personas. Jeff ten cuidado por favor, que vaya contigo Goku. De acuerdo Medic, cuídate. Oye y para qué me despertaste, estaba muy rico duermiendo. Esto es serio Goku, debemos buscar a una especie de aliados. ¿Aliados? Contra que nos vamos a enfrentar. Contra algo muy malo, algo muy, muy malo. Ya te encontré. Comandante bueno, ya lo encontré, ahora mismo lo voy a seguir. Perfecto, tráelo cuanto antes, necesitamos platicar con él sobre algo que nos pertenece. Intenta lo más rápido que puedas que ya viene el enemigo a nuestra base. Enterada, cambio y fuera. ¿Por qué no toda la gente ve lo bonito que es la vida? Ya falta poco para llegar, no te desesperes, con esta nave llegaremos pronto. Eso espero yo igual, ese insecto me debe muchas. Ya quiero matarlo. Yo solo vengo porque me dijeron que habría mucho poder y así dominaríamos el universo. Ustedes tranquilos, lo primero que necesitamos son esas gemas, y con ellas liberaremos a nuestro amigo, además de poder infinito. Llevamos mucho tiempo buscando y aún no encontramos nada. Yo sé que debe de haber alguien, esa carta no era mentira yo lo sé. Mira un collar de corazón, que bonito, me lo voy a probar. Un momento. ¡Waaaaaah! Jeff, ¿estás bien? Si estoy bien. ¿Acaso hay una mujer contigo? ¿Qué mujer? Oh, cielos. Mírate en un espejo. ¿Qué sucede? ¡Waaaaaah! Soy una chica. Hola, he venido a llevarte conmigo, necesitamos tú. ¿Pero qué te ocurrió? No lo sé, solo me puse este collar por unos momentos y me convirtió en chica. ¿De dónde lo conseguiste? Estaba en el piso, lo acabamos de encontrar. Bueno, te ayudaremos pero tienes que ir con nosotros. Responde, por favor, necesitamos ayuda. Aguanten, ya vamos. Sujetense bien. Ja ja ja, con su permiso, ya nos llevaremos todas las gemas. Así es, así que no intenten seguirnos porque tendremos el poder absoluto. Subanse a la nave, vámonos de una vez. No pueden tener todas las gemas. Dispersión de gemas activado. No, no tendremos todas, pero las iremos a buscar una por una, por lo mientras. Estas bastarán. Chao. Ya llegamos. Comandante, está bien. Sí, solo necesito descansar un poco. Comandante, comandante. Vamos a juntar esas gemas de una vez. Muchas gracias por sacarme de la maldita esfera. Ahora, ¿en qué estábamos? Primero que nada si has llegado a esta parte, déjame decirte muchas gracias, ahora sí el aviso. Hola a todos, les vengo a preguntar si les gusta la serie si no para cancelarla y empezar el modo historia, sé que muchos dirán en este momento. Este no es el modo historia. No, es una precuela a mi modo historia, por lo que los capítulos serán algo cortos a veces. Por eso vengo a preguntar, si les gusta la sigo hasta que acabe, o la dejo así y me voy al modo historia de una vez, ustedes díganme en los comentarios, además, serán saludados. Gracias por ver el vídeo, nos vemos y saludos a todos.